12 de la noche, 16 minutos. La reunión entre Donald Trump y el presidente de Polonia. A ver, en uno de estos encuentros que se fueron dando en las últimas horas, y la repercusión porque Trump está en el medio de la campaña, pero también con todos los juicios en contra. El presidente polaco, André Dudá, llegó a la torre Trump para reunirse con el ex presidente de Estados Unidos. Esto es en Nueva York. Saludó Dudá en la entrada de la torre. El candidato presidencial republicano dijo a los periodistas que ambos tuvieron cuatro grandes años juntos. Y tal vez van a tener que hacerlo de nuevo. El nacionalista Dudá, cuyo mandato termina en 2025, fue uno de los socios internacionales preferidos de Trump durante su presidencia. El principal asesor del presidente polaco dijo que siguen en contacto. Trump, que es juzgado en Nueva York, está en una reñida carrera con el presidente Biden antes de las elecciones de noviembre.